... Bien amigos televidentes, de acuerdo a lo que hemos venido informando y que seguramente ustedes estarán ya al tanto a través de la prensa nacional y departamental, a nivel del BPS se viven momentos de cambio, hay una serie de novedades, sobre todo para aquellos afiliados, para los trabajadores en general, los empleados públicos, hay muchas notas de interés a esta altura a nivel del BPS. Ustedes habrán oído hablar en los últimos tiempos, en las últimas semanas, con mucha insistencia, de las AFAP a nivel de, hablando de jubilaciones, hablando del BPS. En Tranquero ya tenemos promotoras, agentes, después nuestra entrevistada lo va a decir con más claridad, que están informando a las personas y también ya realizando las correspondientes afiliaciones cuando así corresponda, según lo que ella lo va a explicar. Está junto a nosotros Adriana Ade, que es quien tiene esta información para brindar. Adriana, vamos a comenzar, si te parece bien, a hacer un poquito de historia o más bien a explicar de qué se trata la AFAP, qué es, qué significa, y cuál es el cometido de toda esta actividad, y después entramos ya a puntualizar cuál es tu función realmente. Bueno, AFAP quiere decir, o sea, la sigla sí quiere decir Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. La AFAP es un ente privado, que como todos saben, la nueva ley, un poco como que a la persona que gana un sueldo mayor de 5.930 la obliga a afiliarse a otro tipo de persona, ya no, ya es optativo. Bueno, el AFAP que tenemos nosotros es el AFAP del Banco República, o sea, AFAP República es Administradora del Banco República. Está el Banco de Seguros, está el BPS, dentro del AFAP que tenemos nosotros. Existen otros tipos, está el AFAP del Banco Comercial, el AFAP de Santander, y bueno, creo que en este momento no me acuerdo de otro. El que tenemos nosotros acá es el del Banco República, o sea, que está respaldado por el Estado, y tenemos al BPS también. Bueno, me tranquilo. Bien, seguimos adelante con la parte de explicación a las personas, de lo que hablábamos recién fuera de cámara. De, podemos hablar de las franjas de edades, las franjas de cuánto gana la persona, o sea, cuánto es su sueldo. Nos gustaría que tú establecieras esas cosas y los requisitos principales para ingresar a este sistema, estableciendo que tú estás representando en este momento a República, a AFAP. Bueno, la persona menor de 40 años, que tenga un sueldo mayor de 5.930 pesos, tiene que afiliarse a una FAP. Si esa persona no opta por afiliarse a una FAP hasta el día 14 de junio de 1996, el BPS automáticamente lo afilia a una FAP cualquiera, provisoriamente. O sea, que la persona va a quedar afiliada a una FAP, la que él elige, el Banco de Previsión Social, y dentro de seis meses, esa persona, de repente, no le sirve la FAP, sea cual fuere, se cambia, se va a otro FAP. Lo mismo la persona que opta por afiliarse a una FAP. Esa persona que gana menos de 5.930 pesos, es menor de 40 años, gana menos de 5.930 pesos, tiene la opción de afiliarse a una FAP. O sea, del Montepío, que le descuenta la caja, o sea, del Montepío de su sueldo, ella, la mitad de ese Montepío, lo ahorra a una FAP por propia voluntad. También tiene seis meses para estar afiliada a la FAP, o sea, de tiempo, y en seis meses, yo que estoy ahorrando a la FAP, que gano menos de 5.930 pesos, decido que no voy a seguir más en ese plan de ahorro. Voy a volver al sistema antiguo. Puedo volver al sistema antiguo, y ese dinero que yo ahorré en la FAP, vuelve todo para BPS. No se quedan ellos con el dinero, ni quedan la nada. Ese ahorro vuelve al BPS, lo llevan al BPS. Las personas... Adriana, una cosa que no me quedó claro, por lo menos a mí, pienso que a los televidentes tampoco. Tú hablaste de las edades, hablaste de los topes de sueldo. Nosotros preguntamos, ¿esto está destinado a empleados públicos y privados, solo a empleados privados, solo empleados públicos? Bueno, no, el AFAP este, pueden, o sea, las personas que tienen que afiliarse a un AFAP dentro de ese límite de edad y de sueldos, son los rurales, los domésticos, los empleados públicos, y es cortable. En general, estamos hablando de que las dos grandes franjas, digamos, del país, o sea, la actividad privada y la actividad pública, los empleados del Estado, todos entran en este régimen, o sea, no hay una diferencia si son empleados de determinado organismo público o si son privados, es así. Bien, nos gustaría entonces que siguieras explicándonos lo que nos hablabas hoy, fuera de cámaras también, con respecto a los pasos que se va dando a nivel del BPS, en una palabra, con el dinero del contribuyente. Bueno, AFAP periódicamente hace un resumen de cuentas, o sea, de lo que la persona aportó, y periódicamente se lo hace saber al afiliado, cómo va su cuenta, cómo va su ahorro, etcétera, etcétera. O sea, que la persona siempre va a estar al tanto de eso. Nosotros afiliamos, rellenamos ese formulario, lo mandamos a Montevideo, eso va a República AFAP, y República AFAP se encarga de pasárselo al Banco República. O sea, el único contacto que la gente tiene con nosotros es el de pasarnos sus datos, rellenar ese formulario y nada más. Después el BPS se encarga de recaudar el importe, o sea, el ahorro ese que van a hacer, que sería más bien lo mismo que se hacía antes, o sea, ahorrando para jubilarse. Lo único que el ahorro que se hace en AFAP, o sea, lo que se deposita en AFAP, es un ahorro. La persona, cuando se jubila, va a recibir la jubilación del BPS y la jubilación de AFAP, o sea, va a recibir dos jubilaciones, con la diferencia que la jubilación que va a recibir de AFAP tiene intereses acumulados en esos años que la persona ahorró, eso va generando intereses. Inclusive ellos pueden informarle a la persona al tiempo de haberse afiliado a una AFAP cuál va a ser su jubilación dentro de unos años. Adriana, queda claro entonces para la gente de que tú eres un intermediario, eres una promotora, tú no recibes ningún dinero del afiliado en ningún momento, simplemente tomas sus datos, los envías y luego la relación pasa a ser del afiliado con el Banco de Previsión Social. Eso queda bien claro. No sé si te gustaría agregar cómo podrían entrar en contacto contigo, o si tú simplemente le vas a hacer saber a la población a través nuestro que vas a visitar a los trabajadores en general. No sé qué te gustaría agregar sobre ese aspecto. Bueno, nosotros hace pocos días estamos con esto, hemos salido, hemos ido a visitar a algunas personas, sí, pero a veces por cuestión de tiempo, o sea, tú sabes, mucha gente sabe que yo trabajo, entonces a veces me resulta medio difícil tomarme mucho tiempo. Lo que he podido, he salido, he visitado a las personas, pero yo quisiera también que la gente se acercara, si tiene algún interés, alguna inquietud, que se acercara allí a preguntarnos, porque en esto estoy yo y hasta allí se la viera. Somos las dos encargadas más o menos de explicarle a la gente lo que es esto. Quede claro también que la simple explicación, la información, no tiene costo y no tiene compromiso. Si a la persona no le sirve esta opción, opta por otra. Claro, claro, claro. La persona interesada en informarse va allí, nosotros les vamos a dar la información que ella quiera, sin ningún tipo de compromiso, sin el compromiso de afiliarse a nada, no tienen que pagar nada, es solamente preguntar, porque a veces nosotros escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, leemos en el diario como a mí me sucedió, como me dijiste tú que también te había pasado, y no entendemos bien. Inclusive a nosotros un poquito nos costó, ahora estamos más al tanto, ya nos hemos informado bien, y pienso que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo, escuchan la radio, escuchan la televisión, y le cuesta un poquito entender. A veces entendemos lo que no es. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, si nosotros no fuimos a la casa de la persona, por X motivo, que se acerque así, que nosotros lo que podamos les vamos a explicar. Y si no, existe un teléfono que es de República FAP, que es gratuito, nosotros tenemos el número de ese teléfono, cualquier duda que tenemos llamamos, y ellos no responden inmediatamente. La persona que tiene interés de saber algo más, que de repente nosotros le informamos, y a ella de repente no le sirve o quiere más a fondo, puede llamar a este teléfono. Es gratis. El teléfono es 0800 2888. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada. Se hace la llamada, se pregunta lo que se quiera saber, y no le van a cobrar nada. Bien, es importantísimo este dato, lo repetimos para que los televidentes lo tengan presente, incluso lo anoten en su hogar, el 0800 2888. La llamada es gratuita, usted la llama, no paga absolutamente nada. Y allí se informa, como ha dicho Adriana, de lo que bien entienda que debe informarse sobre República FAP. No sé, Adriana, si tú quisieras agregar, en el caso de que la persona le guste esta opción y desea acceder, ¿qué datos debe aportar para llenar los formularios, en principio, para que debes suministrarte esa información? Bueno, la persona que se va a inscribir tiene que llevar su documento de identidad, el nombre, el sueldo, o sea, si es un empleado público, tiene su recibo de sueldo, presenta tres fotocopias del recibo de sueldo. Si es un patrón, por ejemplo, o de repente es un empleado público, ¿no? Entonces tiene ese empleo público y dos empleos más, que eso también creo que es importante aclarar. Entonces, esa persona de un empleo público saca menos de 5930, pero sumando ese sueldo a otro sueldo de otro trabajo extra de changa o lo que sea que haga esa persona fuera de su trabajo, sumando esos sueldos, da 5.930 o 6.000 pesos. O sea, esa persona está obligada también a... o sea, tiene que elegir una FAP. Si ella aporta también, ¿no es cierto?, en la caja como que gana 5.930 pesos. Bueno, la fecha de inicio a su trabajo, como te dije, si es empleado público lleva el recibo, y si no, nos dice la cantidad de sueldo que gana, bueno, dónde vive, el Estado civil, es poca. Datos personales en general, enfatizando en esto del sueldo, que quizá sea un poco reiterativo, Adriana, pero me gustaría que tú volvieras a decir, porque en el transcurso de la entrevista de pronto las televidentes no estaban muy atentos, las franjas de edades y los plazos que tienen los señores afiliados, futuros afiliados, para acceder a este sistema. De modo que sería interesante repetir esto de las edades y los topes de sueldo, me parece a mí. Bueno, las personas menores de 40 años que tengan un sueldo mayor a 5.930 pesos, tienen que elegir una FAP. Y la suma de los sueldos, ¿verdad? Sí, la suma de los sueldos sí aporta eso al BPS, porque a veces nosotros somos empleados públicos y aportamos lo que ganamos, los otros dos sueldos de repente no lo aportamos a la caja. Bueno, tiene que ser menor de 40 años, tener un sueldo mayor a 5.930 para afiliarse a la FAP. La FAP tiene hasta el 14 de junio para elegir esa FAP. Si la persona no elige hasta el 14 de junio, en 1996, el BPS le asigna una FAP, que es provisoria porque después la persona, como te dije al principio, puede elegir otra. Si no le sirve esa, se cambia para otra y dentro de 6 meses está en otra FAP. Bueno, las personas que ganan, que son menores de 40 años y ganan menos de 5.930 pesos, no tienen, o sea, no tienen que afiliarse a una FAP. Optan, pueden optar, por ejemplo, yo soy una empleada, gano menos de 5.930 pesos y decido afiliarme a una FAP. La mitad, el 50% de mi Montepío va para la FAP. El 50%, no todo, porque tampoco puedo poner todo el Montepío en la FAP, porque yo gano menos de 5.930 pesos también. Bueno, las personas mayores de 40 años que no tienen causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre de 1996, tienen dos opciones, o sea, la que tiene sueldo menor de 5.930 pesos, tienen las dos opciones. Seguir en el sistema antiguo o también afiliarse a una FAP, solo que tienen el plazo hasta el 20 de diciembre de 1996 para poder elegir. Las personas mayores de 40 años sin causal jubilatoria con el sueldo mayor de 5.930 pesos, también tienen las dos opciones. Lo mismo que los mayores de 40 años con causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre de 1996, tienen las dos opciones. Ganando menos de 5.930 o ganando más de 5.930. Bien, creo que acá han quedado contempladas en la reiteración todas las posibilidades en cuanto a edades, en cuanto a márgenes de sueldo. Yo pienso que ha quedado, Adriana, bastante claro toda la parte de lo que tiene que ver con datos y con opciones que tiene la gente. Y por supuesto que habrá muchas dudas que los tranquerenses podrán evacuarlas charlando contigo o con Gisela Viera también para ingresar a este sistema a República FAP, precisamente, que es la que representan Adriana y Gisela en Tranquera. Y lógicamente ya he puesto el teléfono, lo vamos a reiterar una vez más, el teléfono cuyas llamadas son gratuitas, las personas pueden llamar, ahora que en pocos días vamos a tener telediscado, el 0800-2888 es el teléfono por el cual República FAP atiende a los señores interesados en conocer más a fondo el sistema. Adriana, yo no sé si tú quieres agregar alguna otra cosa que consideres de interés, seguramente habrá muchas cosas, muchos datos que sea necesario darle a la gente, pero, en fin, te agradecemos tu presencia y quedamos a la orden si tú quieres agregar algún detalle más. Bueno, yo también les agradezco a ustedes porque esto a nosotros no sirve a bien de poder acercarnos más a la gente, porque, como te dije, a veces es medio difícil el problema a tiempo, y esta es una manera de llegar mejor a las casas de cada uno, y también quería decirles que esta información que yo les di, es a grandes rasgos para que la gente tenga una noción un poquito mejor de lo que es República FAP. Pero, la mayor información, o sea, desglosar esto un poquito más, lo podríamos hacer mejor personalmente, porque a veces charlando, la gente se entiende mejor y pienso que van a quedar muchas dudas, así que pido a la gente que se acerque, que venga, que pregunte, que nosotros estamos dispuestas a contestarle todo, en lo posible, todo lo que la gente quiera saber. Por supuesto, además, en Tranqueras tenemos una agencia, el Banco de Provisión Social, que allí seguramente una pregunta a nivel oficial, digamos así, los funcionarios lo van a atender gustoso. Gracias, Adrián.